Actriz de Uporia Chloé es acusada de robo Chloé Cherry, actriz de la serie Uporia, fue acusada de robo menor luego de supuestamente, intentar llevarse una blusa de una tienda local y ser atrapada el 27 de diciembre de 2022 en Lancaster, Pensilvania. La intérprete del personaje Frey en la serie de HB Grande habría sido vista ingresando al complejo comercial Building Character, donde se llevó una blusa de 28 dólares, unos 20.000 pesos, a un vestidor, para luego salir con el producto sin pagar. Según recoge TMZ, Cherry pagó otros artículos con su tarjeta de crédito, pero no la blusa. Pasados unos minutos, la policía se involucró y aseguraron que Chloé admitió haber tomado la blusa y la devolvió a un oficial. El representante de la celebridad tiene una opinión diferente sobre lo que ha sucedido. En diciembre, hubo confusión sobre una blusa que no se cargó correctamente a la tarjeta de crédito de mi cliente. De ninguna manera ella admitió haber tomado la blusa, ya que eso no fue el caso. Esta historia parece ser más sobre una tienda local que saca provecho del nombre de una celebridad más que otra cosa. Chloé Cherry es más reconocida por su papel en Euporia, pero también ha modelado y trabajado en películas para adultos. Por supuesto, ella no es la primera celebridad en enredarse en supuestos por hurto. En 2001, Winona Ryder fue acusada de robar más de 5 dólares americanos, 000 en artículos de diseñador de Saks Fifth Avenue, Beverly Hills.